Estoy con Juan González, él es asesor de la Casa Blanca, es director principal para el hemisferio en el Consejo de Seguridad Nacional. Gracias por estar con nosotros, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? También bien. Oye, pues yo creo que la primera pregunta que se nos viene a la mente tiene que ver con ¿cómo están el presidente Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador? Después de que el mexicano dijera, no voy a la Cumbre de las Américas, no voy a asistir a Los Ángeles, ¿está molesto el presidente Biden? ¿Hay tensión entre ambos? Todos los grandes estados tendrán desacuerdos, pero con México tenemos una agenda bastante amplia y profunda, no solo el tema migratorio, sino cooperación económica, temas de seguridad, temas de cooperación regional y global. Y ellos ya se han reunido tres veces, una de ellas virtual, han hablado por teléfono varias veces, y se conocen y no siempre están de acuerdo, pero reconocen la importancia de la relación y la importancia de trabajar juntos, y ese es el enfoque de la reunión de hoy y de la relación entre los dos. Por eso es simbólica esta reunión, es decir, invito al presidente mexicano para demostrar que estamos bien. Y lo hicimos inmediatamente después de la cumbre para demostrar que, no obstante los desacuerdos, aquí hay una agenda que tenemos que avanzar para el interés de nuestros estados, y ese es el enfoque. Ahora, ¿qué Joe Biden va a encontrar Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo está hoy Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos? ¿Qué Joe Biden encuentra AMLO? Bueno, uno que está enfocado obviamente en el reto migratorio, pero hoy en día la conversación que llevan los dos líderes va más allá de la política migratoria o el tema fronterizo para reconocer que los dos están enfocados en la migración como un reto hemisférico, porque el impacto de la pandemia, la invasión de Rusia sobre Ucrania, es algo que ha llevado a una situación económica que no se ha visto en un siglo y está llevando al movimiento de gentes hacia la frontera de los Estados Unidos. Entonces, el enfoque es ¿qué más podemos hacer? Y el nivel de ambición no tiene límite. ¿Y cuál es el Andrés Manuel López Obrador que va a recibir Joe Biden? ¿Qué opina el presidente de Estados Unidos del mexicano? Pues yo creo que se llevan muy bien, tienen muy buenos intercambios, y como he dicho, entre las conversaciones que ellos han tenido, entran en debate, están en acuerdo, pero yo creo que la visión que ellos comparten, aunque tienen a veces diferencias en cuanto a las tácticas, es que debemos de invertir en las familias que trabajan, no solo aquí en los Estados Unidos, pero también en México, que el crecimiento del Producto Bruto no es lo suficiente para demostrar el bienestar de nuestros pueblos y hay que buscar formas de promover esa inversión y ese bienestar.